De redes, aquí a la vuelta, en donde tú encuentras como cerrado, con unas como divisiones blancas, ahí es el escenario de tallar. ¿Qué pregunta de la imagen de Rivas? Esa te dice Jaime desde dónde la puedes descargar. Yo ahora hablo con él y si lo ves a él le puedes preguntar o si no en un rato yo te consigo la URL y me puedes preguntar. ¿Listo mi negro? No. Bueno mi negro. ¿Por qué no te dejas el pelo? No. El capture de FLAC, el lanzamiento del capture de FLAC. ¿El modín dónde es? Uy no sé, debe ser, si es de modín es hacia ese lado. Listo, buenos días nuevamente, vamos a dar continuación a las actividades del primer día. La actividad que tenemos a continuación es el lanzamiento del reto de capture de FLAC. Entonces los dejo con Fernando Quintero. Buenos días. Bueno, lo que queremos hacer en esta hora, es una hora de tiempo que tenemos, es mostrar de lo que se trata el reto. Es un reto que va a tener 30 niveles por llamarlo de esa forma y la invitación es a que todos se unan a jugar aunque no hayan participado nunca en un capture de FLAC o no sepan de qué se trata. Mi nombre es Fernando Quintero, como dice Alberto, el coordinador del área. Estoy trabajando en seguridad hace ya varios años, algunos me conocen en la red como non-root. ¿Qué más le puedo decir? No, he trabajado en los últimos dos captures de FLAC de Campus Party, año 2011-2010. Y bueno, espero que les guste lo que montamos para esta edición. Aquí hay unas definiciones previas que están en un documento que ya está rodando por Twitter. La cuenta a la que se pueden suscribir es misconf, arroba misconf. Todos los que quieran jugar entonces empiezan a seguir esta cuenta en Twitter. En el PDF encuentran las indicaciones de cómo jugar. ¿Alguien de aquí no ha participado nunca en un capture de FLAC? En un reto informático. Listo, entonces está por mitades. ¿De qué se trata esto? Es un reto informático que contiene niveles de dificultad variables, dependiendo del nivel que le queramos dar. Hay unos fáciles, hay unos intermedios y hay unos difíciles. Esos retos se ponen en una plataforma, están en un sistema web o están en un sistema X. Y la idea es resolver cada uno de esos retos. Esos retos se resuelven con algo de imaginación y también con conocimientos técnicos en un área específica. Hay retos que son de criptografía, hay retos que están enfocados a seguridad web, hay retos que son de networking, hay retos donde hay que hacer reversing de binarios. Este reto en particular, todo el MissConf, lo tomé basándome en las charlas que están dando aquí en el evento de Campus Party. Entonces es recomendable que asistan a las conferencias de los otros ponentes. Las conferencias de reversing, las conferencias de análisis de análisis forense, etc. Las recomendaciones que asistan a estas charlas para que tengan una idea de cómo resolver cada uno de esos retos. Cuando se está jugando un Capture the Flag, aparece un término muy genérico, que es la bandera o una flag. Esa bandera lo vamos a entender como un código. Ese código es el que hay que conseguir para poder continuar en el reto, para poder sumar puntos. En este juego cada bandera tiene un punto. Si usted captura cinco banderas, son cinco puntos. Gana el jugador o el grupo de jugadores, si quieren jugar en grupo, que logre sumar 30 banderas. O sea, resuelvo 30 retos en tres días y esas banderas son el puntaje final. ¿Cómo sé yo cuál código es una bandera? La pista es que tiene el siguiente formato. Dos caracteres o dos números, pueden ser dos números, raya tres, raya otros tres, raya otros dos. Esa estructura va a ser la que me da la pista de que es una bandera. Cuando tengan ese código, que se puede parecer a alguno de los que están aquí, pueden ingresar a la plataforma, marcarlo y les va a dar el punto correspondiente a esa bandera. ¿Tienen alguna pregunta ahí? La idea es que salgan de las dudas que tengan los que nunca han jugado para poder que puedan avanzar. ¿Cómo? El PDF está en el Twitter MissConf. Sigan al usuario MissConf. Busquen los últimos tweets del usuario MissConf en Twitter y encuentran el PDF. Una bandera también puede tener la siguiente forma. Esta que está aquí. Es básicamente una expresión completa, un string de caracteres que pueden tener sentido que no. Toda esa cadena se debe ingresar en la plataforma como bandera y va a capturar un punto más. La mayoría de los captors de flag empiezan con una pista. La pista hace que el jugador se oriente para entender cuál tipo de reto es o de qué se trata el reto. En este caso, las pistas las deben encontrar ustedes mismos. Están en una plataforma, están en un servidor. Ese servidor tiene servicios de red, servicios de red configurados. Los que hayan trabajado con DNS, web, app, no sé, subversion. Estoy diciendo todos los servicios que puede tener. Sistemas de correo, sistemas de filtrado, IPS, IDS, etc. Todos los que hayan trabajado en networking con esos temas van a encontrar servicios de red habilitados en la plataforma. Esos servicios son los que tienen las banderas. Tienen que entrar a esos servicios, tienen que encontrarlos y de ahí capturar esos códigos en la plataforma. ¿Cuál es el objetivo del juego? Capturar 30 banderas. El primero que encuentre las 30 banderas gana el reto. El premio lo anuncia ahorita Alberto, pero creo que es un portátil pequeño o algo así. No sé exactamente cuál es el premio. No estoy encargado de esa parte. Bueno, pues el premio son unas vacaciones en Aruba. Para poder reclamar el premio, el jugador que termine de capturar las 30 banderas o de encontrar todos los códigos debe escribir un solucionario. Esto es algo típico dentro de los juegos de Capture the Flag, donde la persona que resuelve los retos debe escribir un documento sobre cómo lo resolvió. Pero, ¿para qué se hace esto? Para continuar, digamos, el fondo que tiene todo esto, que es aprender y compartir ese conocimiento. La persona que resuelve todos los retos está obligada a escribir el solucionario de cómo lo hizo. O sea que si alguien se encuentra las banderas por ahí de rebote o se las pasa por chat, se las regalan, no va a servir de mucho si no puede escribir el documento que explique cómo las obtuvo. La idea y la invitación también es que los que capturen 3, 4, 5 banderas, también puedan escribir los documentos solucionarios y explicar cómo lo hicieron. Porque cada uno tiene técnicas diferentes para poder solucionar los problemas. Entonces, la invitación es que no importa si hicieron una o diez, puedan también escribir la solución a esos problemas. Les voy a mostrar entonces la plataforma. La plataforma está misconf.net. La plataforma van a encontrar algo así. Van a encontrar una gráfica principal que es el scoreboard, donde va a haber un top 10 de los jugadores que están sumando banderas. Cada vez que usted haga un punto, se va a ver reflejado en la gráfica en tiempo real. Hay un top 10 de los jugadores que tienen más banderas. Estos son datos de ejemplo. Enseguida lo limpio para que empiece el juego ya. Y el jugador que esté más arriba, indica que es el jugador que lleva el primer puesto. Recuerden que la premiación va a ser para el primero y el segundo lugar. Cuando encuentren un código válido en el sistema, lo pueden ingresar o capturar en esta sección. Si se alcanza a ver, no se ve muy bien, pero pueden entrar a la página también. Si por ejemplo yo encuentro el código, digo que el código es B. Estoy poniendo un ejemplo. Cuando tengan la palabra correcta, la palabra clave, el código que ustedes encontraron, entonces lo capturan. Lo capturan haciendo clic aquí en enviar. Y si la bandera es correcta o el código es correcto, entonces se le debe decir cuál es el puntaje y cuál fue la bandera que capturó. Si no, les va a parecer que es un código incorrecto, debe seguir buscando un código que sea válido para la plataforma. Cuando capturen las banderas, van a aparecer, las alcanzan a ver, no sé, en la 1, en la 2 y la 30. Hay tres banderas en este ejemplo. La posición donde la encuentren, aparece dibujada una banderita que indica que ese código ya lo obtuvo, que usted puede seguir buscando a los demás. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Todos los servicios de red de los que estoy hablando, donde están las banderas, están en una máquina que todavía no he dicho cuál es. Esa máquina la anuncio enseguida cuando terminé esta introducción. En esa máquina encuentran servicios de red. Lo de IDS, IPS, estoy diciendo cualquier cosa. Pero no tienen que ser esos servicios. O sea, son servicios de red que están corriendo en esa máquina. Deben encontrar primero los servicios de red para que les puedan dar las pistas. Todos pueden buscar, con las técnicas que se sepan o con las herramientas que tengan, esos servicios de red y esas banderas en esos servicios. Tiene, cada vez que capture una bandera, el total de banderas capturadas y tiene un número de intentos máximo permitido. Por cada vez que se equivoque, se le resta un intento. En total tienen 100 intentos. Esto es para que no empiecen a probar banderas o códigos al azar. La idea es que los busquen, que hagan el ejercicio de resolver los retos y que puedan capturar los códigos correctos. Para el soporte del juego, tenemos la cuenta MissConf en Twitter. Y en este punto de la plataforma van a empezar a aparecer las pistas correspondientes a los retos. Si no saben qué hacer o por dónde ir, entonces estén pendientes del Twitter para que puedan ir avanzando con los retos. También están, al lado izquierdo encuentran las reglas, son 10 reglas de juego, por decirlo así. De sana convivencia en el juego. Con esto quiero decir que espero que no hagan negación de servicio contra los servidores, que no ataquen a los otros usuarios cuando están jugando, que simplemente se dediquen a jugar lo que hay que jugar y no entorpezcan el desarrollo del juego, porque sería triste para todos que por un solo usuario no podamos terminar o no podamos jugar. Entonces, por favor, tengan las reglas en cuenta. No los puedo obligar a que no hagan daños, pero les estoy recomendando que no los hagan. Igual tienen un sistema de filtrado que está detectando quién está haciendo cosas y obviamente va a ser descalificado si es detectado. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Los que nunca han jugado tienen alguna duda? Cuando se logueen en la plataforma, crean un usuario. Les voy a mostrar cómo se registran aquí rápido. La plataforma no es un objetivo, o sea, no le den a la plataforma. No estamos interesados en hacer otra plataforma en tiempo real. Para registrarse, ponen un nick. Ponen un password. Puse, no, no me quiere. Y ponen un correo electrónico. La clave que usen aquí en la plataforma, debe ser la misma clave que usen en los sistemas de correo de ustedes. Gmail, Hotmail, porque si no, no funciona la plataforma. Eso para que lo tengan en cuenta. Cuando se registren, aparece lo que estábamos mostrando ya, pero deben verificar que aquí... Si diga que están autenticados con el usuario que acabaron de crear, para saber que son ustedes los jugadores que están logueados en el sistema. Y en la regla número 5, para la pregunta que me acabaron de hacer, hay un link donde está el documento PDF que tiene todo el instructivo de cómo jugar. Nosotros tenemos una lista de correo que se llama CTF Colombia. La idea de esa lista es promover el juego en este tipo de competiciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Son muy poquitos los grupos que hay colombianos jugando a nivel internacional. El nivel sigue siendo muy bajo en comparación a grupos de otros países. Pero la intención es que con este tipo de juegos y con estas actividades que se hacen en eventos como campus, podamos ir aumentando ese nivel y podamos en algún momento llegar a tener un buen ranking a nivel internacional. Entonces, para todos una invitación a que se unan a la lista de CTF Colombia y puedan aprender a jugar este tipo de retos. Esta es una oportunidad para hacerlo. El juego está diseñado para capturar banderas muy fáciles para las personas que están empezando y con unos retos de mediana complejidad para las personas que ya saben jugar. Entonces, la invitación es a que todos jueguen así nunca hayan participado de esto. La máquina objetivo la pongo donde están estas X. Aquí, en target, en 5 minuticos. Ahí aparece cuál es la IP objetivo, la IP donde deben hacer los escaneos, la IP donde deben buscar las banderas. ¿Listo? ¿Dónde está Alberto? Yo le estoy diciendo a Alberto que abramos el juego, pero por lo general siempre se ha trabajado solo con las personas que están aquí en campus. ¿Abierto? Pero el ganador también. Se puede jugar desde afuera, pero el ganador debe estar aquí registrado en Campus Party. ¿El qué? Son tres días. No entiendo. No entiendo. No. Empieza en 10 minutos. ¿Alguna otra duda? Este es un nivel intermedio. Niveles básicos y niveles intermedios. Son 30 banderas para capturar. 30 flags. Y bajo cuarta podemos arreglar. ¿Tiene alguna duda? No. Entonces, para... ¿Cómo? Ilimitadas. Se puede intentar capturar todas las banderas que pueda. Si no es la correcta, se disminuye uno de los intentos. Son 100 intentos. 100 intentos para capturar 30 banderas. Tendría un promedio de 3 con algo intentos por bandera. Si se le bloquea la cuenta, crea otra y ya. No pasa nada. Pero ya ese usuario no puede seguir jugando. ¿Alguien más? Sí. Sí hay banderas inválidas. Hay 30 banderas y el resto son inválidas. No funcionan. No capturan nada. Correcto. Con escáneres. El escáneres creo que tiene un link. Cuando pongo ahí no usar escáneres, significa no hacer ataques de fuerza bruta, no usar escaneadores de directorios, no usar herramientas como Diver Buster o cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque eso sobrecarga la plataforma y no está ayudando a nada. Un escáner como Nmap no es tan problemático. O si lo quieren hacer a mano, también. Si quieren programar los propios scripts, también. Se invita a que hagan lo que quieran. ¿Quién más tiene preguntas? Entonces visitan el sitio misconf.net. Ahí encuentran la plataforma, se registran y empiezan a jugar. Si tienen alguna duda por el Twitter, me van preguntando. Yo doy soporte desde ahí y listo, que se diviertan jugando. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.